Bueno, el Twitter, el Facebook y la página web, en Cienargo me he retrasado con vosotros, sigo queriéndolo, igual que el primer día, a todos. Desde aquí os felicito a todos en este año, en este año 2013, así que creo que vamos a tener un año mejor que el pasado, a poquito a poco, creo que vamos a salir de la crisis y bueno, todos los que me siguen, graciosos, que me aprecian, que me quieren, que yo también, de hecho estoy aquí por eso, porque ustedes me apreciáis y queréis que esté, porque soy gracioso, porque soy simpático, pero que yo también digo muchas veces que tan malo, tan malo no seré, porque yo cocino, y lo que cocina se lo comen y lo hacen en casa. También me dicen que el guiso estaba extraordinario, ¿por qué quieres decir eso? Porque él ha hecho en su casa, o sea que también soy cocinero. Y bueno, ¿qué quiere que te diga? Todos aquellos que quieren ser mamajes conmigo, que no me quieren y todo eso, no te preocupes, yo no me voy a perder tiempo en tonterías, yo os quiero a todos, al que no me quiere, también lo quiero, lo meto en mis programas. Muchísimas gracias, porque de todas formas me contesta, tengo que contestarle, pero yo no voy a contestar igual, yo al contrario, os quiero, ¿vale? Y vamos a seguir con el orden, ¿no? Ya empiezo la olla, ¿estaba mal sufa? Bueno, pues vamos a hacer una cosita, mira...